¿Qué es la salud? La buena salud de la población depende la prosperidad económica, el bienestar social y la estabilidad de cualquier comunidad. No puede haber desarrollo humano sin un sistema de salud y seguridad social que atienda las legítimas aspiraciones de las personas. Para entender la temática debo mencionar algunos conceptos claves que son importantes. Primero, la salud pública es una disciplina médica que integra el conocimiento de variadas ramas de la medicina o de la salud y de otras disciplinas. Segundo, su foco de análisis es tanto el individuo como las poblaciones. El control de la enfermedad y su prevención son bien angulares. El trabajo en salud pública. El concepto en salud pública hay que tener en cuenta que puede ser interpretado de diferentes formas. Requiere el concurso de disciplinas tales como biología, ciencias básicas, medicina, demografía, ciencias económicas y principalmente de la bioestadística. Bueno, ahora tenemos que hacernos una pregunta. ¿Qué es? ¿Qué hace la salud pública? La ciencia y el arte de prevenir las dolencias y las enfermedades, las discapacidades, prolongar la vida, fomentar estilos de vida saludables para la eficiencia física y mental. Promover esfuerzos organizados de la comunidad para sanear el medio ambiente, controlar las enfermedades infecciosas y infecciosas, así como las lesiones y accidentes laborales. Como también educar al individuo los principios de la línea personal, organizar los servicios de salud para el diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de las enfermedades. Y desarrollar la maquinaria que le asegure a cada miembro de la comunidad un nivel de vida adecuado para el mantenimiento de la salud. La salud pública es una ciencia de carácter multidisciplinario. Depende y colabora con otras ciencias sociales, biológicas y conductuales y sus diferentes protocolos de investigación. Por lo tanto, su actividad es eminentemente social, cuyo objetivo es ejercer y mantener la salud de la población, así como el control y erradicación de las enfermedades. La salud pública, así considerada, se constituye a partir del reconocimiento y asistencia de procesos y problemas colectivos de enfermedad. Hablemos ahora del contenido del módulo y de sus objetivos. Al finalizar el módulo, el estudiante estará en capacidad de manipular las diferentes funciones de la salud pública y diseñar estrategias de promoción y prevención. Va a ser fundamental para obtener y mantener una comunidad saludable. En la primera unidad se estudiarán diferentes términos y conceptos que se manejan en el sector salud. En la segunda unidad se tratará sobre la ley que rige el Sistema General de Seguridad Social de Salud, que es la ley 100 de 1993. En la unidad 3 se estudiará el concepto de enfermedad, su curso normal y sus diferentes etapas. En la unidad número 4 aprenderemos el diseño y manejo de indicadores en salud, por ejemplo, control de natalidad, morbididad, mortalidad y fecundidad, por decir algo. En la quinta unidad estudiaremos una de las funciones esenciales de la salud pública, como lo es la vigilancia epidemiológica. En la sexta y última unidad trataremos sobre la normatividad relacionada con los planes de salud territorial, lo que anteriormente se denominaba Plan de Atención Básica o PAPO. Para el desarrollo de los temas de cada unidad, el estudiante dispone de recursos que le ayudarán a realizar ciertas actividades que harán que adquieran competencias que se evaluarán mediante ciertos criterios de desempeño. La estructura metodológica del módulo se basa en el enfoque de formación por competencias con el uso intensivo de las TIC. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por la atención prestada.